La Organización Mundial del Turismo y la Secretaría del Turismo del Estado de Puebla invita a organizaciones, empresas y personas en general a reflexionar sobre la capacidad que tiene el turismo para garantizar que no se deje a nadie atrás cuando el mundo empiece a reabrirse de nuevo y a afectar los metros de futuro. Durante el 2020, más de 32 millones de personas cayeron en extrema pobreza y en países emergentes. Las mujeres fueron las que más sucedieron, la más fuerte crisis global causada por esta pandemia.